Ooh, there's a power in your soul, ooh, and I wanted you to know Only you can help that magic to unfold, so be true to yourself There is something to be held, yeah, ooh, ooh, ooh Nadie lo ve, pero yo lo noto, que más puedo perder Si ya lo he perdido todo, ya cambié la batería, pero siento que me agoto Me miro en el espejo y el reflejo ni lo reconozco ¿Será que me estoy volviendo loco? Puede ser que ya lo estoy, pero lo escondo Aprendí a vivir con poco, cargando estos escombros en los hombros Batallando por la vida Royal Romboli Ya no me asombro de esta realidad, todo se ha vuelto falso Por eso me acostumbré a caminar descalzo, encima de la brea Las piernas me flaquean, tú crees que sabes, pero nah, usted no tiene idea Todos me dicen que lo coja suave, y que Dios tiene control que le pase la llave Pero en un mundo donde todos quieren ser virales, yo no les caigo bien Pero está bien, eso no está en mis planes Esto no es un testimonio, es un recordatorio Que muchos vivimos en guerra con nuestros demonios Mi pana, si no estuviste en las malas, no te quiero ver llorando el día de mi velorio Y recuerda que yo era aquel, que muchas veces perdió la fe por no creer en él Y tú ves, que a la mala aprender y entender, que pa encontrarte, te tienes que perder Y ya no vuelvo a correr por quien por mi ni caminaba Esto es una fiesta de disfraces, aquí nadie tiene cara Y si las campanas suenan mañana, recuerden a este hombre que no le importó la fama Y yo sé, que el día de mi suerte llegará cuando será En verdad ya estoy cansado de esperar y de fracasar De vivir entre tanta maldad, no puede ser que de nuevo me vaya a equivocar Tengo de lujo el celular, ya no tengo ni con quien hablar Y esos amigos donde están, con las manos los puedo contar Aquí me sentaré a esperarlos, pa' decirles que todo está bien cuando todo anda mal Los tiempos cambiaron, ya no existe lealtad, confíale en quien nada Mejor me quedo antisocial, juda, en mi mesa no te vuelves a sentar Porque en mi salud mental no la pienso negociar Ni contigo ni con nadie, no me vengas a señalar Ni mucho menos, a predicarme la moral Porque del cielo cae limones y yo los bajo to' con sal Y eso Dios lo sabe, a nadie se lo tengo que explicar Venimos a este mundo para caernos, para levantarnos Para ganar, para perder Para dejarnos moldear y convertirlos en la mejor versión que podemos ser Y para eso nacimos, porque somos guerreros Para ganar, 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 para ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.